... Será mañana viernes con un llamamiento masivo en el hospital provincial cuando comience a inocularse la segunda dosis a los menores de 60 años que recibieron AstraZeneca entre el 16 de febrero y el 5 de marzo. Se les dará la opción de este suero o de Pfizer y en ambos casos será necesario un consentimiento. Este llamamiento se dirige a unas 1700 personas pero también mañana comienza a citarse a colectivos como el de farmacéuticos en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Buenas tardes, es jueves 27 de mayo. En las últimas horas se ha producido el primer fallecimiento por coronavirus de la semana. Hablaremos después de la evolución de esos datos epidemiológicos pero al margen de esto hay más asuntos. Se despejan dudas en torno al Centro de Estudios Universitarios de la Policía. Se confirma que su sede principal estará en Ávila pero no será la única. Lo ha dicho el director general de este cuerpo de seguridad en la Comisión de Interior tras una pregunta de la diputada del PP de Ávila, Alicia García. Ahora mismo la Policía Nacional tiene dos grandes centros. El principal que es la Escuela Nacional de Policía que está en Ávila y el Centro de Altos Estudios Policiales que está en Carabanchel. Y van a formar parte ambos del Centro Universitario de la Policía. Y en la capital nos iremos a la calle por varios motivos. Comenzamos en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. En el Día Internacional de las Urgencias y Emergencias los facultativos y enfermeras de este servicio del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles se han concentrado a sus puertas para exigir la especialidad de urgencias. Una reivindicación histórica. Protestas también de los trabajadores de correos. En este caso mediante una rodada que ha recorrido las principales calles de la ciudad y en la que han participado medio centenar de vehículos. Han denunciado el desmantelamiento de este servicio. Pero hay más asuntos. Seguimos con titulares. En la capital este espacio cercano a la sede de la Asociación Española contra el Cáncer llevará el nombre de dicha entidad. Se ha aprobado en Junta de Gobierno donde destaca la segunda convocatoria de ayudas por valor de unos 300.000 euros para el Aru de la Cachara. También estaremos en Alba de Tormes donde esta mañana la Universidad Católica de Ávila, el Obispado y los Carmelitas han donado casi 6.000 euros recaudados en el Congreso Internacional del Doctorado de Santa Teresa al Monasterio de la Anunciación. Recordamos que allí se encuentra el cuerpo de la santa. Y no falta tampoco la actualidad deportiva. Es la imagen deportiva de las últimas horas. Rubén Peña con el Villarreal ha ganado la UEFA Europa League, un título que la abulencia ha celebrado con la bandera de la capital en la cintura. Estas fotografías han protagonizado centenares de mensajes de agradecimiento en redes sociales, escritos desde la ciudad amurallada por su gesto y recuerdo a sus paisanos. En el entorno del Archivo Histórico Provincial, donde hasta mañana viernes se puede contemplar la exposición dedicada a Julio Jiménez, él ha sido el protagonista de una charla con compañeros de profesión, amigos y seguidores del ciclismo. Campeones del tour como Carlos Astre o Perico Delgado y personas relevantes como José Miguel Echavarri tomaron la palabra. Es la imagen de esta jornada de jueves 27 de mayo. Cielo poco nuboso en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 10 grados. En la provincia, un grado en el Puerto del Pico, el valor más bajo de esta jornada en Castilla y León. Abrimos ya este tiempo de noticias con la última hora de esta crisis sanitaria. Primer fallecimiento de la semana por COVID en el Complejo Asistencial de Ávila, que ha sufrido 343 muertes desde que comenzó la pandemia. En este jueves, la Junta notifica 11 nuevos positivos y 20 brotes activos, dos más que el día anterior, con 125 casos vinculados, que son tres más. Un jueves en el que, como es habitual, se ha celebrado Consejo de Gobierno. La próxima semana toda la comunidad podría pasar a fase 2, algo que se ha valorado en dicha sesión, teniendo en cuenta la buena evolución epidemiológica de nuestra región. Nos preocupa mucho el incremento de incidencia en algunas provincias en menores de 65 años. La incidencia se mantiene controlada, pero a expensas de una importantísima bajada en el grupo de población que ya ha recibido la vacuna. Y, sin embargo, se produce un incremento en la población más joven que no ha recibido la vacuna. Y que en este momento no nos preocupa especialmente porque no se está traduciendo en una mayor saturación de nuestros servicios hospitalarios, que siguen rebajando su presión, tanto en las UCIs como en las plantas de hospitalización, pero que queremos observar durante esta semana con atención. Y mientras, continúa la estrategia de vacunación, aunque con escasez de dosis. Han llegado 150.000 dosis menos la segunda quincena de mayo con respecto a la segunda quincena de abril. Y esto quiere decir que las segundas dosis están en peligro y que esto nos va a obligar a ralentizar nuestro ritmo de vacunación. Se lo contábamos al inicio de este Tiempo de Noticias. Atentos los menores de 60 años que se vacunaron con AstraZeneca y que están pendientes de recibir la segunda dosis. La Junta de Castilla y León hace un llamamiento para mañana viernes en el Hospital Provincial y con consentimiento informado en ambos casos. Es decir, tanto si se opta por el mismo suero como si se recurre a Pfizer. El llamamiento en el Hospital Provincial se dirige a quienes recibieron la vacuna de AstraZeneca entre el 16 de febrero y el 5 de marzo. Atiende fundamentalmente a los grupos 3B, 3C y 6. Si recuerdan, son sobre todo personas pertenecientes a servicios esenciales que recibieron la vacuna, que han estado durante este tiempo también en la expectativa de saber qué iba a ocurrir. Podrán elegir entre AstraZeneca y Pfizer. Los primeros acudirán de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los que opten por Pfizer desde esa hora y hasta las 9 de la noche. El consentimiento informado ya está ultimado. Se va a colgar en el portal de SACIL para que se pueda descargar y lógicamente las personas irán en las franjas horarias que ellos opten, por las que ellas opten. Una vacunación masiva que se dirige a unas 1.700 personas. Hay otros colectivos como son farmacéuticos, como son estudiantes de las ramas sanitarias que van a ser citados personalmente en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Citación que comienza mañana viernes. El proyecto del Aru de la Cacharra sigue avanzando. Lo hace con una convocatoria de ayudas por valor de unos 300.000 euros. Así se ha aprobado hoy en Junta de Gobierno local. El consistorio aprueba las propuestas de concesión de subvenciones para las actuaciones en el área de regeneración urbana La Cacharra del Seminario en su segunda convocatoria de 2021, cercana a los 300.000 euros. Están destinadas a sufragar las intervenciones en tres comunidades de propietarios con un total de 22 viviendas. Las intervenciones propuestas están relacionadas principalmente con la mejora de la eficiencia energética, la mejora de la accesibilidad con instalación de rampas, sustitución de carpinterías, sustitución de redes fontanería. También se avanza en la campaña de cheques descuento para el comercio y la hostelería del programa Compra con Corazón Construye Ávila. Y cuenta con un presupuesto de 600.000 euros. Las bases se van a publicar en el boletín oficial de la provincia y la prescripción de los establecimientos participantes comenzará el 1 de junio. Mientras que los clientes podrán descargarse los cheques descuento a partir del 15 de junio. El Ayuntamiento responde a la solicitud de la Asociación Española contra el Cáncer para denominar el espacio cercano a su sede con el nombre de la entidad. Se ha optado por mantener la denominación de la calle como de Virreina María Dávila y la zona peatonal donde se localiza, se ubica a la sede de la asociación como plazuela de la Asociación Española contra el Cáncer. En esta junta de gobierno también se ha aprobado la licitación de la ejecución de las obras de alumbrado vial y ornamental de la plaza de Santa Ana y sus entornos por un valor de 311.000 euros. En la jornada de ayer recordarán que el Partido Popular criticaba que el Ministerio de Cultura haya tenido que enterarse por la prensa del proyecto de escaleras mecánicas en Ávila y pedía diligencia en este tema al equipo de gobierno. Pues bien, hoy el portavoz municipal puntualiza respecto a los pasos a dar en este aspecto. Como saben hay una línea, la EDUCI, que va a ir destinada para financiar parte de esa inversión, pero lógicamente ello no implica que esté terminado o finalizado el proyecto. Una vez que esté así finalizado y terminado por los técnicos de ayuntamiento se le facilitará al Ministerio. Pues vamos con más críticas del Partido Popular. En este caso su portavoz, Sonsola de Sánchez Reyes, lamenta que sigan sin adjudicarse las obras de la nueva piscina municipal porque hoy era la fecha marcada en el cronograma remitido a la Junta. Sánchez Reyes apunta que ni siquiera el proyecto ha sido aprobado en ningún órgano. No se ha dado ningún paso del cronograma que tendría que haberse empezado a aplicar el pasado 1 de abril y por el que el equipo de gobierno se comprometía a tener las obras terminadas el 31 de mayo de 2022, según sentencia el PP en nota de prensa. Por su parte, José Ramón Budiño tilda de asombrosas las reclamaciones y las prisas del PP en este asunto. Al tiempo que insiste en la comunicación directa con la Junta de Castilla y León. Esperemos que en los próximos días pueda estar definido el proyecto tal y como se les puso a la Junta de Castilla y León, se les pueda comunicar y se siga avanzando. Como conocen todos ustedes y todos los abulenses, la situación estaba enquistada y por fin, y también hay que agradecer a la Junta de Castilla y León su labor y su compromiso, vamos entre todos a conseguir que se pueda avanzar en la línea de tener cuanto antes una piscina cubierta. Y ya saben que el Ayuntamiento creará una comisión de investigación sobre las subvenciones concedidas a Abulensis cuando gobernaba el Partido Popular. En Por Ávila creen que la decisión de no sacar adelante en este 2021 dicho festival tiene que ver con quién gobierna en el consistorio. Cuando hay voluntad se consiguen las cosas, se habla, se dialoga y se consiguen fórmulas para poder ejecutarlas. Cuando no hay voluntad y vemos que puede haber intereses políticos por detrás, pues lógicamente hay un, como se ha visto, un posicionamiento unilateral. No es castigar al Ayuntamiento de Ávila o a Por Ávila, se castiga a los abulenses cuando se dejan de hacer actividades. Con lo cual, como abulenses, lamentar esas actuaciones y esas decisiones que entendemos que están politizadas. Pues seguimos en el consistorio que, como ya saben, mañana celebra el pleno de este mes de mayo. Una sesión a la que el Partido Socialista llevará dos mociones. Una sobre la Agenda 2030 y otra de Deporte Inclusivo. El Ayuntamiento de Ávila está adherido a la Agenda 2030 y se han realizado medidas para conseguir los objetivos marcados. Pero quieren más desde el Partido Socialista. Que se elabore una hoja de ruta, es decir, que tengamos un seguimiento permanente con unos objetivos de aquí al 2030 de esas actuaciones y podamos comprobar el ritmo y la consecución de los objetivos. Para ello también es necesario que en los presupuestos se dote de una partida concreta. La otra moción se centra en el deporte, en la participación de las personas con discapacidad en las actividades y unas jornadas específicas. En la programación de todas estas actividades organizadas por el Ayuntamiento se disponga lo necesario para posibilitar en todas ellas la participación de personas con discapacidad. Nos parece fundamental el integrar en el ámbito del deporte a todas aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad. Yolanda Vázquez también se ha referido a la polémica en torno a Bulensis. Yo creo que esta cuestión es más un tema entre compañeros que han pertenecido al mismo partido y están ahí tirándose los trastos a la cabeza que otra cuestión. En cualquier caso, bueno, pues si de ahí se dedujera que efectivamente ha habido alguna irregularidad, pues se tendrá que corregir. Eso en el Ayuntamiento. Mientras, en el Pleno de la Diputación, por Ávila pedirá el desdoblamiento de la M501 y de la CL501. Es decir, esta carretera tanto a su paso por Madrid como por el Valle del Tietar y también la colaboración de la Junta de Castilla y León, la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España para tal fin. Creen que con este desdoblamiento mejorará la comunicación entre ambas comunicaciones para mejorar y reducir su accidentalidad, aprovechando además el buen entendimiento político entre los gobiernos autonómicos de Madrid y Castilla y León. Se lo contábamos en titulares. El Centro de Estudios Universitarios Policiales tendrá dos sedes. Ávila será la principal, ha quedado confirmado, y habrá una subsede en Carabanchel. Algo que clarificaba en la Comisión de Interior el director general de la Policía en respuesta a una pregunta de la diputada popular avulense, Alicia García. ¿Va a ser la Escuela Nacional de Policía de Ávila sede exclusiva del Centro Universitario de la Policía Nacional? ¿Sí o no? ¿Y de ser así va a eliminar del Real Decreto la referencia que dice que el centro podrá disponer de otras sedes? ¿Sí o no? Ahora mismo la Policía Nacional tiene dos grandes centros. El principal, que es la Escuela Nacional de Policía, que está en Ávila, y el Centro de Altos Estudios Policiales, que está en Carabanchel. Y van a formar parte ambos del Centro Universitario de la Policía. Algo que confirmaba las dudas del PP, cuya diputada Alicia García negaba también que se vayan a invertir 4 millones de euros en la escuela avulense. Aquí, en esta contestación que me dan, me dicen que van a meter muchísimos millones cuando los presupuestos generales del Estado solo contemplan 100.000 euros para este año 2021 y no hacen ni una sola mención al centro universitario. ¿Esto qué quiere decir? Que usted ha venido aquí a ratificar lo que todos los avulenses pensamos, que usted y su gobierno están planeando tener dos sedes. La principal en Ávila sí estaría bueno y la subsede en Carabanchel. Pero respondía el director general que obras son amores y no buenas razones. La creación del centro universitario se va a producir con el actual gobierno y no con el de su partido. Segundo, las inversiones en los dos módulos de residencia para potenciar la Escuela Nacional de Policía de Ávila se va a producir con este gobierno. Así que, señoría, deje de mentir a los ciudadanos y ciudadanas de Ávila. Deje de enredar con este tema. Voy a ir a Ávila para decir lo que es bien evidente. Y es que la Policía Nacional va a contar con un centro universitario de primer nivel internacional que va a tener la sede principal en Ávila. Dejen ustedes de enredar. Pues tras esa comparecencia en la Comisión de Interior, la diputada del PP, Alicia García, habla de tremenda decepción para los ambulances ver cómo el PSOE va a dividir la formación universitaria policial. Algo que apunta, se temían desde marzo, cuando los sindicatos dieron la voz de alarma al ser desalojados de su sede en Carabanchel. Muy distinta es la postura del PSOE, cuyo secretario provincial cree que Ávila está de enhorabuena porque han fructificado el trabajo y las numerosas reuniones mantenidas para que el proyecto sea una realidad. Jesús Caro cree fundamental para el futuro de Ávila albergar la sede principal del Centro Universitario de la Policía. Volvemos a hablar ahora del Partido Popular que ya esta tarde ha recibido la visita de su portavoz en el Congreso, Cuca Agamarra, que ha mantenido un encuentro con el Comité de Dirección del PP Abulense. En la visita de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados a Ávila, el futuro Centro Universitario de la Policía ha centrado también los focos. En el día de ayer se pudo saber, gracias al trabajo parlamentario de Alicia García, de la diputada del Partido Popular, que han mentido y que ese compromiso que tenían con Ávila no lo van a cumplir. Por tanto, la mentira es una mentira directa, directa a los abulenses cuando se habla además de sus intereses y de los compromisos que tiene adquiridos con esta provincia. En esta reunión de Cuca Agamarra con el Comité Ejecutivo del PP en Ávila, también se han abordado temas impositivos, como el IVA que adeuda el Gobierno a las entidades locales, la subida de impuestos o el cobro por el uso de las autovías, así como la problemática del ferrocarril en la provincia. Hace apenas una semana, desde la mesa del ferrocarril veníamos instando servicios de calidad, veníamos requiriendo en este caso al Ministerio de Fomento que todas aquellas frecuencias, que todos aquellos horarios, que todos aquellos servicios que se venían prestando anterior al estado de alarma fueran recuperados ya. Y vemos como una vez más el Gobierno de España pasa de largo con servicios prioritarios, servicios de obligación, de servicio público para los abulenses. Además, la portavoz del PP en el Congreso ha anunciado que su partido va a presentar mociones en todos los ayuntamientos del país para mostrar su oposición a los posibles indultos de los políticos presos catalanes. Nos vamos ahora hasta las inmediaciones del hospital Nuestra Señora de Sonsoles porque en el que es el día de las urgencias y las emergencias, los sanitarios se han concentrado para reivindicar esta especialidad. Ana Agustín. Llevan 25 años reclamando la especialidad de urgencias. Buena parte del centenar de profesionales que trabaja en el servicio de urgencias del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila se ha manifestado en las puertas de esta unidad este jueves para reclamar al Ministerio de Sanidad la puesta en marcha de la especialidad de urgencias. Una necesidad que ha quedado aún más de manifiesto durante la pandemia. Un minuto de silencio por las víctimas de la COVID ha precedido a la lectura de un comunicado de un manifiesto reivindicativo en este Día Internacional de las Urgencias y Emergencias. Ese profesional de emergencias que organiza la asistencia de una catástrofe atiende un traumatizado en un asciente de tráfico, estabiliza una insuficiencia respiratoria en un niño o atiende un parto de urgencia, debe contar con una formación validada y homogénea. Habitualmente se atienden unas 40 o 45 mil urgencias. El año pasado, por el tema de la pandemia, eran pocas las urgencias generales que había y todo era urgencia COVID. Entonces el año pasado me parece que fueron 8 o 10 mil urgencias menos. Ahora ya se está equiparando con cualquier otro año. Hasta ahora cualquier especialista, sea un hidrólogo, sea un internista, un traumatólogo, está capacitado para trabajar en urgencias. Entonces nosotros lo que queremos es que haya una especialidad y que sean los especialistas de urgencias los que trabajen de aquí. Pero el sanitario no ha sido el único personal que ha protestado. Y los trabajadores de correo se han movilizado en ciudades como Ibiza o Cuenca y también en nuestra capital, Samuel Sanovilla. Los trabajadores de correo se han protestado y por el que definen como desmantelamiento del servicio. Culpan a su presidente, José Manuel Serrano, al que además reprochan no sentarse en la mesa de negociación y también al Partido Socialista. Una huelga que según los sindicatos ha tenido un seguimiento del 80% en la provincia de Ávila con el cierre de las oficinas de Piedraíta, Barco de Ávila, Sotillo y Arevalo. Aquí en la capital abulense la protesta ha estado centrada por una rodada que ha recorrido las principales calles de la ciudad y en la que han participado medio centenar de vehículos. El tema está en los recortes, en las mentiras del señor Serrano, que vende que va a hacer una consolidación con 3.400 puestos. De ellos cuatro son solo para Ávila y en Ávila, desde la última consolidación, han caído 15 puestos. Por lo tanto, además de no crear, estamos perdiendo las tres cuartas partes del empleo. No se cubren las plazas de los compañeros que están de baja o las jubilaciones incluso. Hay un recorte o un déficit de personal bastante notable. Hay secciones que se quedan sin cubrir durante todo el año. La actualidad nos lleva ahora hasta el Palacio de Caproti. Ayer esta mañana, Cruz Roja ha celebrado un acto de reconocimiento a empresas abulenses que han destacado por su innovación y su adaptación a las circunstancias difíciles generadas por la pandemia. El acto se enmarca dentro del reto social empresarial de Cruz Roja, cuya finalidad es el fomento del empleo inclusivo con un resultado muy positivo de inserción laboral, más de un 30%. Siete han sido las premiadas, Nagami Design, Onisolar, Vértice Woman, Suministros Gavi, Centro Alhambra, el Observatorio Ávila 1131 y la Federación Abulense de Hostelería. Sus representantes han acudido a este acto de reconocimiento a una labor imprescindible para muchos de los objetivos de Cruz Roja. Y hablando de reconocimientos, nos vamos ahora hasta el Parador de Gredos. Allí esta mañana la Diputación de Ávila ha homenajeado a los 28 ayuntamientos de la Sierra de Gredos que han propiciado que se haya obtenido la certificación de reserva Starlight el pasado mes de noviembre. Elena Rodríguez. Un acto que ha tenido lugar en el Parador de la Sierra de Gredos y donde se ha querido homenajear a cada uno de los ayuntamientos de la zona de la Sierra de Gredos por su implicación y contribución decisiva a la hora de obtener el certificado de reserva Starlight a nivel internacional, con el que se acredita la calidad del cielo estrellado abulense, pero además se ha animado a todos a seguir trabajando para conseguir que la provincia sea destino ecoturístico de referencia. Después de varios años de lucha por conseguir la certificación, en noviembre del 2020 y tras la declaración en defensa del cielo oscuro, la Diputación consiguió el certificado de reserva Starlight de la Unión Europea gracias a la adhesión y unión de los 28 ayuntamientos de la Sierra de Gredos y su implicación en el proyecto. Fuisteis, en este caso, personas imprescindibles para ir dando todos y cada uno de los pasos necesarios para que Ávila y Gredos, Gredos y Ávila, estén hoy en el sitio que deben y tienen que estar. Como la primera, que es muy importante decirlo, como la primera y única reserva Starlight de toda Castilla y León. Con la entrega de esta placa se ha querido homenajear a todos ellos por su contribución directa, pero se sigue trabajando para conseguir posicionar a la provincia como un destino de ecoturismo referente en el centro de la península. Es un turismo de carácter innovador, como sabemos, protege el medio ambiente y deferencia al destino, hace que tengamos algo diferente que lo demás. Contribuye a la desestacionalización, no solamente en épocas, sino también en horarios. Además del Estelarium Center Ávila, con el fin de potenciar y fomentar el turismo en la zona, desde la Junta buscan impulsar nuevas iniciativas. Va a ser un bono turístico que va a obligar a la pernocta, pero que prácticamente el 50% del coste en cualquier tipo de actividad, hostelería, restauración, deporte de aventura, lo va a financiar la Junta de Castilla y León con una tarjeta que se recarga y que va a ser muy atractiva. Todo ello con el fin de que cada vez sean más los que caen de la noche puedan disfrutar del cielo abulense. Pero seguimos en la zona. Nos vamos ahora hasta San Martín de la Vega del Alberche, porque ha sido el lugar elegido por la Diputación Provincial para reforzar su compromiso con la Asociación Musical Enclave de Gredos Norte, tras la firma de un nuevo convenio de colaboración con un presupuesto de 30.000 euros. El objetivo final que busca la institución provincial es seguir apoyando a la Asociación en su labor de difusión de la cultura entre los pueblos con menos población de la Sierra de Gredos. En la actualidad, la Asociación Enclave de Gredos Norte, fundada hace cinco años, cuenta con 200 alumnos de 16 localidades diferentes. Queremos hacer provincia desde la cultura, desde la música, con cada acorde, con cada golpe de cuerda, con cada voz, en este caso de las personas que conforman este coro. Creemos nosotros en la Asociación y desde esta Junta Directiva que pueden contribuir a atraer a más personas, como ya es el caso con algunos profesores que han venido y se han establecido aquí en la zona, y también a ofrecer a los niños y a toda la población en general una oferta cultural muy variada. Un proyecto único, innovador y que atrae la música y la cultura a nuestros pueblos. La actualidad informativa nos lleva incluso más allá de nuestras fronteras. Esta mañana, la Universidad Católica de Ávila, el Obispado y las Carmelitas Descalzos han entregado en Alba de Tormes los casi 6.000 euros recaudados en el Congreso Internacional dedicado a la figura de Santa Teresa con motivo de los 50 años de su doctorado. Esta cantidad, como decimos, ha sido donada y entregada al Monasterio de la Anunciación del Señor de Alba de Tormes. Esta fundación de Santa Teresa fue en la que pasó sus últimos días de vida. También allí descansan sus restos mortales. Un convento que atravesaba una situación económica delicada. La importancia que ha tenido el Congreso y que tiene la propia espiritualidad de Santa Teresa en dos puntos que nos parecen muy importantes dentro de la sociedad. En primer lugar, frente a esa dictadura de la posverdad, frente a esa imposición de la mentira, Santa Teresa subraya que la verdad padece pero no perece. Nos enteramos que, vinculado con Santa Teresa, que este convento tenía dificultades económicas por la pandemia, que no habían podido venir el museo y pensamos que todo lo que recaudáramos en el Congreso, hacer esta donación. La respuesta ha sido buena. Además de todas las matrículas que se han donado íntegramente para, pensábamos, no tener un beneficio sino poder compartir con ellas, también se abrió un apartado de donativos en la página web. Pues como decimos, ese convento de la Anunciación del Señor de Alba de Tormes atravesaba una situación delicada, por lo que esta donación ha sido recibida como un regalo divino. Buenos días, ¿sabe maravilloso? Ahora mismo le abrimos, un momentito. Atravesamos la puerta de clausura para conocer la realidad tras el brillo del convento de la Anunciación de Alba. Las hermanas reconocen una situación crítica. Y la verdad que, bueno, andábamos un poco apuradillas, sí, sí. En el convento en el que murió Teresa de Jesús viven hoy doce monjas. El reclamo del sepulcro de la Santa y sus muchos tesoros había permitido a la comunidad subsistir, pero la situación hoy es otra. Pues sí, realmente la situación es un poquito apremiante porque años anteriores, pues sí, ha sido muy visitado el museo, pero ahora con la situación de la pandemia que vivimos, pues todo incluso ha estado y está cerrado el museo, los gastos de la comunidad pues siguen siendo los mismos. Hace ya meses que las cuentas del convento están en números rojos y ya dependen de las ayudas. Con las pensiones de las hermanas mayores, claro, y luego de algunas comunidades de nuestra federación. El Congreso Internacional organizado por la Universidad Católica de Ávila destinará las matrículas a ayudar a este convento. Un ejemplo más de las puertas cerradas por el COVID. Es momento ya para el deporte. En cierta manera, los avulenses jugamos ayer la final de la Europa League en Polonia. El motivo es que Rubén Peña forma parte de la plantilla del Villarreal que se imponía al Manchester United después de 22 lanzamientos de penaltis. El avulense no participaba en el encuentro, pero lo celebró de una manera especial, acordándose de su ciudad y llevando en la cintura, ya lo ven, la bandera de Ávila. Una bandera que hace algunas semanas le enviaron desde el Ayuntamiento de la capital dando respuesta a su solicitud. Desde aquí, nuestra felicitación a Rubén Peña, campeón de la UEFA Europa League, el primer título internacional del Villarreal. Orgulloso avulense Rubén Peña y también lo es Julio Jiménez, quien como saben en los años 60 se convirtió en referencia internacional del ciclismo. Ahora, muchos años después, rodeado de amigos de la bici, ha sido protagonista de una mesa redonda. Ilustres del ciclismo, diferentes etapas sobre la bici en una mesa redonda con protagonismo para Julio Jiménez. Rodeado de amigos, admiradores y aficionados a este deporte, recordaba alguna de las miles de anécdotas que acumula en el recuerdo. Hacernos los 50, 60 kilómetros antes de ir a trabajar. Cuando tocaba el cismanillo de la catedral teníamos que estar aquí porque yo tenía que ir a arreglar los relojes y nosotros a su trabajo también. José Miguel Echavarri, Ángel Arroyo, Carlos Sastre o Pedro Delgado tomaron la palabra para poner en valor las grandes gestas de mitos como Julio. Esas carreteras, esas bicicletas, esos desarrollos, ¿no? Y los puertos son los mismos. Y tú les ves ahora cómo suben, que si puede uno, que el otro no puede. Y tú dices, madre mía, estos eran superhéroes. Posiblemente todos veamos el ciclismo del pasado más bonito que el que habíamos podido vivir nosotros porque cuando eras un chavalillo y tenías esa ilusión y esa motivación por querer conseguir algo en la vida. Una cita que complementa la exposición sobre Julio Jiménez Muñoz que puede visitarse hasta mañana viernes en el Archivo Histórico Provincial. Y terminamos mirando al 5 de junio cuando se celebrará una jornada deportiva en nuestra capital promovida por el Ayuntamiento. Durante toda la mañana de ese sábado se van a llevar a cabo actividades para jóvenes de entre 8 y 14 años, divididos en grupos de hasta 20 personas. El plazo de inscripción en colegios o en la web municipal está abierto hasta el 2 de junio. Los espacios son en la ciudad deportiva. Se va a realizar la actividad de atletismo, rugby y tenis. En el complejo deportivo Manuel Sánchez Granado será natación, salvamento y triatlón. En San Antonio en el pabellón será ajedrez, tenis de mesa y patinaje. Y en el CUN Carlos Astre tendremos baloncesto, voleibol y kingboxing. Vamos ahora con las previsiones del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana viernes cielo con intervalos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución, chubascos débiles que pueden ir acompañados de tormentas. En La Moraña, temperaturas entre 13 y 26 grados. Cielos nublados en la capital abulense. En el Valle del Tormes y del Corneja, temperaturas entre los 10 de mínima y 23 de máxima. La Sierra de Gredos marca las mínimas de nuestro repaso, 9 grados en Hoyos del Espino. En contraste, el Valle del Tietar vuelve a marcar las máximas, 30 grados se alcanzarán en Arenas de San Pedro. Temperaturas mínimas en ascenso que podrá ser notable y máximas en descenso en el sistema central y con cambios ligeros en el resto. Vientos variables tendiendo a predominar la componente oeste, flojos en general. En el Valle del Alberche y Tierra de Pinares, temperaturas que variarán entre los 10 de Serranillos y 26 en el Tiemblo o Cebreros. Como adelantábamos, mañana viernes en Ávila contaremos con cielos cubiertos durante toda la jornada y chubascos. Temperatura entre los 24 y 15 grados. Para los próximos días, en la capital se esperan intervalos de nubes altas y medias. Temperaturas mínimas y máximas estables. Pues con el tiempo nos vamos, aunque hoy lo hacemos, en Clave de Gredos Norte. Ya les contábamos que esta mañana se firmaba un convenio con la Diputación Provincial que aporta 30.000 euros a dicha agrupación. Tras la firma y como cierre del acto, el coro y la agrupación musical han interpretado algunos de sus arreglos musicales. Con ellos nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.